La noche se aferró a tu velo La luna se aferró a tu piel Y en el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar también Tu boca sensual, negrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternura Que sin brisa apura Caricias Que brinda el amor Caprichos Muy despacio dicho Entre la pelumbra De un suave interior Te quiero Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Y si quieres Yo Yo me doy el mundo Te quiero Pero no me olvidas Que no me olvidas Que no te ame así Y si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Que no te ame así Que no te ame así Que no te ame así